La felicidad te va a llegar si la dejas entrar La felicidad te va a llegar Antes de amar a alguien más Tienes que amarte a vos Para ser capaz de entregar lo mejor Y no andar dudando por lo peor Yo lo sé porque una vez estuve ahí Sin poder ni siquiera apreciar El cariño que me daban Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no por casualidad, es la coherencia de la continuidad, está esperando que vuelvas a brillar. Ya sabes cómo girar en espiral, esta vez es una oportunidad, fresca y nueva, tarde, liberal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lamenta listamente, se cancela la ecuación, pierde el control remoto, encuentra la emoción que estaba escondida detrás de su caparazón. ¡Qué gran sorpresa le dio! ¡Qué gran sorpresa le dio! Enflotar y disfrutar con la noción de que todo va a ser como es en su equilibrio natural. ¡Qué gran sorpresa le dio! Un defecto pendular. ¡Qué gran sorpresa le dio! ¡Qué gran sorpresa le dio! Enflotar y disfrutar con la noción de que todo va a ser como es en su equilibrio natural. ¡Qué gran sorpresa le dio! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video